A veces nuestra mentalidad fija toma el control y escuchamos una voz interior que nos dice nunca seré bueno en esto, es muy difícil, ya date por vencido. Otras veces la mentalidad fija llena nuestra cabeza con ideas como no tengo talento, no soy un artista, nunca seré un buen escritor o no soy bueno para las matemáticas. Todos podemos caer en instantes de mentalidad fija, sobre todo cuando nos sentimos enojados y cansados por nuestros errores. En esos instantes tome tu tiempo para retomar fuerzas, pídele ayuda a otras personas y recuerda que nuestros cerebros están diseñados para crecer, cambiar y aprender y que tú tienes el poder para hacerte más inteligente. ¡Gracias!